El Depósito de la Vida Estoy en paz con el mundo oculto. Yo no le molesto y él a mí tampoco. Debe haber otra caja. Una verde militar con una cruz roja. ¿Dónde está Natalie? La he visto. La he visto la cara. Dámela, Natalie. Dámela, da. ¡Ya viene! ¡Ya viene! Te enfrentas a una bruja que tiene cientos de años. ¡No! 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 Alone in the Dark El regreso de las sombras El regreso de las sombras Pero ya sabe lo que haces El regreso de las sombras